No, pero sí, las rodillas siempre salen horrendas, yo también tengo que decirlo, les doy como una de viejita, de viejita, y bueno, mis manos también son bien arrugadas y llenas de peca y toda esa cosa, entonces manejo con guantes, ya me han buleado por eso, o sea, ya no me han buleado por eso. ¿Cómo te llevas con el sol? ¿Sos de tomar sol, protegerte? Cuando era chamita, sí, agarraba sol y hacía unos mejores de aceite con canela y zanahoria. ¿Así? ¿Así es tu fórmula? Sí, pero cuando quedé embarazada, te sale todo eso por las hormonas, entonces me salieron unas manchas aquí, unos parches, y allí sí me volví, entonces... ¿Y cómo te lo quitaste? Porque ahorita no tienes un burro. Bueno, tengo maquillaje, Daniela, tengo aquí unas manchitas, pero con una doctora que me puso un tratamiento, y ahí sí, menos que menos puedes agarrar el sol, entonces un tratamiento con una crema medicada, y ya se me ha ido mejorando, pero sí, de ahora en adelante no agarro sol, a menos de que vaya para un viaje o qué, pero uso el protector solar, soy malísima para ponerme protector solar para salir. Yo salgo poco, cuando salgo digo, estoy en el carro, pero todo el mundo me dice, no, te lo tienes que poner, soy mala, mala, mala. Yo compré uno que no es grasoso, entonces bueno, lo estoy usando, me estoy como adaptando, mi contribución a mi cuerpo ahorita es que no me asomo al sol, pero sí tengo que ponerme más la pila con eso, o sea, mi color es de spray tan. Yo ando con el brochita, entonces le ando echando protector solar a todo el mundo porque descubrí el protector solar en polvo y no lo dejo ahorita tampoco. Polvo, una nube naranja, sí, Daniela. Pero debes tener alguna rutina, porque a ti te gusta el maquillaje, sí, yo tengo rutina. Yo tengo mi rutina de día y de noche, que a veces me las brinco porque tengo flojera, pero sí, yo tengo mi arsenal. Este, que descubrí a una tipa en YouTube que se llama Susan Yara. Ok. Es entretenidísima porque ella aparte de que da muchos tips, ella ve, hay un programa, no sé, en YouTube que las celebrities hacen su rutina, entonces ella critica las rutinas de las celebrities. Es muy bueno. Ah, bueno, yo vi esas rutinas que es como que me pongo esto y ya. Sí, el canal se llama Mixed Makeup, entonces todas usan wipes, yo usaba mucho wipes. Ok. Ahora soy anti-wipe. Anti-wipe. Eso te tumba el cachete, mamita. Entonces empecé con el double cleanse, que es cuando te lavas con un aceite, en cleansing oil, te lo quitas con cuidadito y después te lavas con el jabón. Y bueno, luego el serum. En la noche de retinol, en el día de vitamina C, en el día no me lavo la cara, con agua y ya. Me pongo el serum y cuando me acuerdo, el protector solar y el hidratante y para el contorno. Y en la noche, el retinol. Ay, qué bello es el retinol. La de las paticas de gallo y la crema para sellar de noche. Ok. Bueno, mándenle productos a Sasha de eso para que ella nos diga si le está funcionando. Si le gusta o no. Sí, a ver si funciona o no. No. Aunque ella, ¿sabes qué? Yo me saqué un P.O. Box y él conoce al que te maneja el P.O. Box. Entonces el tipo me cuenta lo que le cuenta el señor que maneja tu P.O. Box. Mira, Vale, pero es que le llegan muchas cosas. O sea, a mí me encanta que ella esté acá y me cae súper bien, pero le llegan demasiado. Y nunca las busco. O sea, como que, mi esposo, pero bórrale la dirección ya. Porque yo tengo la dirección en la caja de descripción de YouTube. Bórrala. Ya no más. Y en verdad, ahorita como que yo vivo en un apartamento pequeño de dos habitaciones, Luna duerme conmigo, comparte el clóset conmigo. Estamos como que nosotros todos los productos que vamos desarrollando nos llevamos muestras a la casa. Entonces la campana mía de la cocina es como una repisa. Todo lo que te va a costar algo. Yo no hago reuniones en mi casa porque ya no tengo espacio. Entonces cuando llega mi esposo con los regalos del P.O. Box es como que, oh no. Entonces los ponemos en un depósito como que, ah. ¿Y cómo lo manejas? Porque te, o sea, yo no me siento bombardeada por ti de todas las cosas que te mandan. Yo no pongo casi nada. No pongo casi nada. Porque yo siempre estoy pensando en el que me está viendo. ¿Ok? La mayoría de las cosas que yo recomiendo no me las regalan ni es publicidad. Las compré. Y ya. O sea, la compré, la quise recomendar, la recomiendo porque yo no vendo en mis redes sociales. Yo he hecho cinco campañas desde que tengo en mis redes y es mucho y con cosas divertidas. Tipo que la película de los pitufos, los Smurfs. Ok. La película de Disney o Emoji o una cosa que hice con Disney. Cosas que me dan como emoción que no tienen nada que ver con mi marca o con, ¿sabes? Sí. Este, entonces como yo no monetizo mis redes, yo soy libre de poner lo que yo quiera. Ajá. Hay productos que yo uso muchísimo, que recomiendo tanto que la misma marca me llegue y me dice, ¿quieres que te dé un cupón, un código? Y yo, no, porque es que si tú me das un código, entonces la gente va a pensar que tú me estás pagando y no quiero. Claro. O sea, yo soy así de necia. Ok. Entonces los regalos me llegan tantos, en verdad, que muestro muy poco y no es por ser desagradecida, sino que yo sé que la gente que me está viendo le fastidia. Claro. Tiene que ser algo que yo me enamoré o a veces me pasa que compro algo y no me dejan pagar y me devuelven la plata. Sí, o sea, ella me compró mi franela y ¡estás loca! Sí, sí, está loca. Eso me pasa mucho. Entonces a veces uso seudónimo. Tipo que, para poderla comprar. O sea, igual la muestro. Entonces, bueno, hay ciertos regalos o que es de alguien muy conocido que me lo regaló. Entonces, bueno, uno sabe cuando es alguien conocido. Pero es por eso que la gente te respeta y tú dices misa y uno te hace caso. Es que yo te digo, tú eres más Biblia para mi familia que yo creo que, ¿sabes el libro ese de las recetas de Petete? Ya no sé, un libro ahí que tiene todas las mamás de toda la vida. No, mi familia tiene tu libro al lado. Como que creen mucho en tu palabra porque vendes demasiado esa imagen. Y bueno, obviamente tú lo sabes. Y bueno, Andy, Andy me imagino que también te cuida mucho, pero como que tienes todo muy así medido y a mí me parece excelente. O sea, lo que tú dices de verdad como que uno te presta atención, bueno, estás bombardeando. Yo he rechazado muchas oportunidades. O sea... ¿Y te arrepientes? No. No, porque yo siempre pienso a largo plazo. Yo no estoy pensando en sencillos y yo puedo pensar en grandes. Entonces yo siempre quise construir marca en productos que yo pudiese controlar, que realmente creo en ellos y puedo dar fe y puedo garantizar. Si yo no puedo garantizar algo, me da miedo. Y la primera oferta que yo rechacé fue comenzando ya en redes y eso fue hace como seis años. Y fue con una marca de embutidos que me quería poner... Eso vivía en Venezuela y todas las redes no era algo tan masivo. No se monetizaba como hoy en día. Y me ofrecieron mucha plata por ser imagen de jamón de pavo. Porque en esa época estás a dieta, comes jamón de pavo. Y yo en esa época comencé con la intensidad de la leche de almendra, de las panquecas, de las claras, de que ese idioma todavía no estaba muy popular como hoy en día. Y yo, no. Pásame tu lista... Pásame la tabla nutricional del pavo. Y ellos estaban como, ¿qué? ¿What? Sí, pásame la tabla. Y yo veo, no, mira, esto tiene demasiado sodio, tiene nitrito, tiene nitrato. No, no puedo. ¿Qué? No puedo. Eso no es muy dieta, ¿oyeron? Más bien deberían sacarlo del mercado, vale el sodio. A mí no es de 25. No, pero a mí... Sí, uno te cree, uno te cree. Yo le probé el tanning que tú recomendaste porque tú lo reconoces. Yo lo amo. Y yo tengo alergia, Tama. Todo me da alergia a mí. Me salen bombitas en todo el cuerpo. Prueba uno que no me dé alergia, Sasha. Dale, probalo y después contanos. Hame la tarea, sí. Pero, Sasha, ¿qué harías si no...? Ay, perdón, Guti. No, no, es que me asusta, perdón. Ok, Guti, todo bien. No, digo, como que ¿qué harías si podría, si podría hacer otra cosa que no sea nutrición? O sea, que algo artístico te gustaría porque consumís mucho. Recién dijiste Disney, consumís muchas series. Sí. ¿Te gustaría algo así? Si no, yo desde chiquita yo decía que yo iba a trabajar en Disney. Ah, sí. Yo hice una vez como un curso que hizo Disney de dibujo. Y yo dibujaba desde siempre. Dibujo bien. Y yo pensé que me iba a dedicar a eso. Ok. Te lo juro que lo pensé. Yo estudié, incluso empecé a estudiar diseño gráfico hasta que la cosa se puso digital y yo... ¿Qué? No. Soy malda, yo no... ¿Cómo te vas con la tecnología? No. Nada, nada. Yo hago todo en el teléfono. Yo tengo dos libros y los dos libros los escribí dictando en el teléfono. Ah, wow. Respect. Después los pasaba a la computadora y ahí como que lo arreglaba. Pero yo todo en los thumbnails de mi teléfono, de mis videos de YouTube, todo lo hago con apps en teléfono. O sea, yo no... Yo también soy así. Y yo siempre pensé que me iba a dedicar a eso. Cuando entré en la adolescencia y me despierta la curiosidad por el tema fit, es que yo empecé a verlo como una opción para que fuera mi carrera. Pero yo podría dedicarme a algo que fuera de dibujo. Algo artístico. Sí. O algo de enseñar. A mí me encanta enseñar, me encanta como que... ¿Sabes? Yo siempre digo que soy como una profesora frustrada. Entonces, me encanta enseñar. ¿Qué más así? Algo de cocina también. Me gusta cocinar. Sí, sí. Yo tengo unas tres recetas tuyas, cha, cha. Porque cuando el resto yo comemos muy diferente. Entonces, esas funcionan para los dos. Mira, Sasha, pero no vas a hacer nunca... Keeping with the Barbossa. Keeping with the Barbossa. Sasha, vale. You have to do it. Pero qué más redes que las historias. O sea, todos esos realities son de mentira. Todos son scripted. Sí. Soy un guilty pleasure porque a mí me gustan, pero... Sí, sí. Pero tú lo haces original. Es que tu familia también ya está súper influencer. Tú sabes que algo que a mí me comentan mucho es, ¿por qué tú no haces historias con tu mamá y tu hermana? Que no sé qué. Es un comentario recurrente. Hay parte de que no me gusta hacer historias en público. No me gusta sentir... Ni siquiera cuando estoy con mi familia. Yo estoy con mi familia y estoy con mi familia. Y cuando yo comencé en redes, mi mamá y mi hermana todavía no estaban en redes, así como estoy yo. Y la gente, cuando ellas comenzaron con el tema de redes, yo me tomaba más fotos, hacía más cosas. Pero empezó como el tema, ah, las Kardashian, las Barbashian, las Kardashian. Y yo, no, me niego. Entonces, yo como que, de una manera, como yo quería ser marca, yo tengo mi empresa, yo quería... Yo dije, no me voy a poner en este plan. Mi familia es una cosa, mis redes son otra cosa. Pero tú sabes que la gente siempre se pone a... Coño, estas son demasiado bellas. Uno las quiere ver juntas todo el tiempo. Todas juntas, claro, claro. Claro, y tu hermana vivía antes acá. Entonces, tú te mudaste para acá. Sí, pero cuando yo me mudé, ella ya estaba en Panamá. Sí. Claro, y yo hubiese sido una... Yo vería ese show. Y Mariela me dice, ¿tú lo harías? Y yo, claro que lo haría. ¿Estás loca? Que me paguen por estar tirada en un sofá, porque quizás eso es lo que estoy... Claro, de repente, si viviéramos todos en la misma ciudad, pero ¿cómo haces eso? Estamos todos regados. Bueno, gente que nos está viendo, nos está... Sí, por Skype. Que nos está escuchando, Sasha no ha dicho que no. Exacto. No ha dicho que no. Las ofertas. Sí, las ofertas. Somos las managers nosotras. Sí, perfecto. Tienes que pasar por acá a ver si... Pero ¿lo harías? ¿Te atreves o no...? No sé. Si le quisieran meter guión para hacerlo controversial, no. Porque yo tengo una armonía en mi familia muy sabrosa. Yo soy muy familiar, muy. Yo siempre, desde chiquita, yo prefería estar con mi familia que con amigos, que con mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Entonces, yo... Para mí, mi familia es sagrada. Y si algo van a querer crear controversia de mentira, yo... No, no, eso no me... No me gusta. ¿Cuál es tu Kardashian favorita? Esto me lo dijo Mariela ayer. ¿Cuál es...? ¿Te tienes que identificar con una Kardashian? ¿No? Es difícil. Es que cada una tiene su... Sí, no puedo darte una porque de las tres me gustan ciertas cosas. De Kourtney hay ciertas cosas. Ella es muy fría. Sí. Yo no soy así. Y ella habla... Yo soy un poco más explosiva como Khloe. Pero Kourtney, la parte de mamá, de health y tal. Kim... La gente la... Es emprendedora como tú. La gente la critica mucho, pero a mí me parece que... Todo el que la conoce, que he conocido gente que la... Dicen que la tipa es súper nice. Es muy educada, trata a todo el mundo con respeto, es... No sé. No sé. Yo creo que yo metería todas en una batidora y algo, pero... No me identifico mucho con ninguna, pero me entretienen bastante. Las sigo a todas. Tú, es que tú... Sasha nos recomienda series. María quería preguntarte qué... Ajá. Eso, de ahora. ¿Qué serie estás viendo? Estoy viendo una que se llama Instinto. ¡Uh! ¿A ti te gustan las cosas en español demasiado? Amo las producciones en español. Sobre todo las españolas. Pero... Sí. Instinto es con Mario Casas. Es que se llama el del barco. ¿En todo el mundo? Que la pasan en Amazon Prime. Está heavy. Triple X. Ok. Pero está buena. La que me vi antes de esa también era así medio... Yo no sé qué está pasando, pero se llama El juego de las llaves mexicanas. Ah, sí, sí. También. Pero todas las españolas me las he visto. Las hay Gran Hotel, Vis a Vis. Vis a Vis, Gran Hotel. Hay una que se llama... Velvet. Velvet. Ah, bueno, Velvet. Fue la primera que comenzó mi adicción. Mi adicción comenzó con Velvet. Sí. Hay una que se llama... La de Tiempos de Guerra, pero esa la descontinuaron. El Ministerio del Tiempo es buenísima. Española, como de la historia. Esa la vi. Esa la vi. Catedral del Mar, buenísima. El Tiempo entre costuras. El Tiempo entre costuras es espectacular. Casa de Papel. Eso sí. Hay una argentina que se llama Eda, creo, que es buena. Sí, me la escuché. Es buena, es buena, es buena. Es medio darks, pero es buena. Sí, no elera, Sasha, déjate cosas. Las colombianas también me encantan porque yo amo el acento colombiano. Entonces, todas esas colombianas... ¿Pero los paisas o cuál? Todas, que las paisas son las más divertidas. Porque si no, a veces son como medio culebronas. Y bueno, en inglés las típicas, como las más... Pero sí viste que sí, Game of Thrones. No, tú eres de las que no, como Mari. Es el team que no vio Game of Thrones. Pero yo te voy a decir por qué. Cuando Game of Thrones salió, yo estaba recién parida de abril. Y yo, a mí me entró como una crisis así que yo no sabía ser mamá que esto. O sea, vivía en casa de mi mamá, con Andy. Entonces, ellos todos se sentaban en el estar a verla. Y yo con Abril, dándote... Abril no dormía nada. Luna durmió desde el principio. Abril dormía sobre mí. Y si me dio la movida, lloraba. Entonces, yo tengo como una cosa con esa serie. La asociaste ya. Ya, nunca pude. Y que arrancó y después ya, claro, hay 800 temporadas. Es imposible. Yo no veo nada que sea como de monstruos, ¿sabes? O sea, o demasiado fantasiosa. Ciencia ficción. El Lord of the Rings. No. No, no, no. A mí me gusta así como de... O si son cómicas, o de amor, o de guerra, o de acción, puede ser. Pero ya cuando le ponen mucha fantasía, no me gusta. Yo quiero sentir que en el fondo puede pasar. Eso. Tienes algo... Ayer Mari puso un video tuyo que estabas haciendo como un challenge de estos de YouTube. Y te preguntaron que si tenías algún crush. Y dijiste Andy. Y yo dije, no. No, Sasha. Alguien tiene que ser guapo. Y alguien que si te lo cruzas por la calle, como la lista de Ross. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Friends? Ajá. O pre-Andy. O sea, pre-Andy. Sí. Alguien que tú decías... De chiquita. Ricky Martin, mujer. A ver, a ver. O sea, no me hagas esto. La... O sea, cuando yo digo que Andy es mi crush, es porque literalmente la primera vez que lo vi... I remember. Me encantó. Ahora, de artistas así que Andy sabe, que me encanta es Chris Hempworth. Ay, mi amor. Bueno. Cuando esa tarde... Mira, cuando invitaste al pollito, yo no sabía quién era y lo conocí por el podcast que estuvo súper, súper divertido. Y entonces decía Chris Hempworth y yo, sí, sí. Y después al final se cambió y yo, The Rock. No. Mariela es team The Rock. No, yo soy de Chris. Yo soy de Chris. No, no. Sí. Es que esos hermanos Hemsworth, o sea, what? Sí. ¿De dónde salieron? Aparte que parecen simpáticos. Que tú dices, ay, es que es pana. Bien educados. Sí, que la familia, que mira cómo juega con los hijos, hace surf con los hijos, esas cosas. O sea, las mujeres se fijan en esas cosas. Qué cursi somos. ¿Y tu película favorita? Así, el chick flick más... Que la podés ver mil veces. Bueno, chick flick, la que puedo ver mil veces es Forrest Gump, la puedo ver mil veces. Y hay un chick flick que yo no sé por qué a mí me encantó tanto esa película, que se llama P.S. I Love You. Ay, sí. Pero esa película... ¿No es triste? Ah, me encanta llorar. Yo soy masoquista. Si me hace llorar es buena. A mí primero me dicen, la película hace llorar. Veámosla. Vamos a verla. Y si me dicen que es basada en la vida real, mejor todavía. Qué masoquista. No. A mí me encanta que me hagan llorar. Yo no sé, es terapéutico para mí. Sí, a mí me encanta llorar también. O sea, me encanta sentir cosas en una película. Sí. Y yo me meto demasiado en el personaje y termina la película y como que... Dígame... No, y en las series cuando te matan un personaje... Ay... No. Bueno, yo me pegué con las chicas del cable... No digas nada. No comprometedor, Sasha. Bueno, pero eso es muy viejo, pero la gente que no se actualiza... Ajá. Ok, algo pasa en una de las temporadas que uno siente que uno se va a morir. Ay. Y yo he llorado y yo dije, voy a grabar esto, no me importa que me hagan bullying, que es esta porquería. Porque aparte me siguen algunas de las actrices de las chicas del cable. Entonces yo, ¿cómo es posible? Entonces se hace, miren, esto se coloca. Vuelvan, como en las novelas de antes de las mexicanas que, tipo, volvían de la muerte y serían otra actriz. Y vos decías, pero vos no sos la misma actriz, no. Soy yo con otra cara. Ok. Te ha dado Starstruck. ¿Alguna de ellas, por ejemplo, te escribió cuando hiciste eso? Muchas. Sí. Me ha pasado. Me ha pasado con mucha gente que no puedo creer que me sigan y de repente yo hablo de la serie y me escriben en privado. Me pasa mucho con las series españolas. Y Sasha, yo te sigo. Y yo... Y yo, Andy. Andy me sigue. ¿Y quién? Y yo, Andy, no sé qué hacer. ¿Con quién te moriría mañana? No sé qué hacer con esta información. Si te cruzas con alguien mañana, ¿con quién te mueres? Así, ah, me moré. Chris Hemsworth. No, pero es que, ¿sabes qué? No. O sea, puede que me parezcan bellos, pero yo soy más de con las mujeres. Ajá. Con las, ¿sabes? Con las chicas. No sé, tengo que pensar. No, es que hay mucha gente. No te puedo, no puedo, no puedo elegirte una. Pero ¿sabes qué me pasó? Que el otro día hablé, o sea, hablé así por privado con Ana de Velvet. Y me mandó un saludo por un video. ¿Cuál es Ana de Velvet? Porque yo conozco... ¿Cuál es Ana de Velvet? ¿Cuál es? Ajá, yo vi Velvet. Paula Echeverría. Ajá, ya. Bueno, yo conozco a una chica que fue una editora de revistas de Elle Magazine, entonces es amiga de ella, española. Y yo no sé por qué yo estaba hablando de la serie y ella me escribe por el programa y me dice, ay, ella es amiga mía. Y le dijo, ay, no, tú sabes que Sasha te ama. Y me mandó un saludo. Hola, Sasha. También me está de privado. Yo no lo subí, porque a mí eso me parece, ¿sabes? Como que ahí está. Pero yo vi ella el video como cinco veces. She knows que yo existo. Ella sabe. A mí, ¿con quién me pasó? Con Ivy Queen, que una vez yo puse... Yo soy Nietzsche, tú sabes. Ajá. Yo estoy escuchando Dino y si me pongo a cantar la parte de Ivy Queen, pero te estoy hablando de Dino y cuando yo tenía 14 y estoy cantando eso porque yo nada más me sé tres canciones en esta vida. Ivy Queen me resposteó. Te reposteó, sí. Nada. Y yo, claro que yo sí lo compartí. Ya podemos morir en paz. No me importa nada. Pero bueno, claro. Claro, porque te reposteó públicamente, pero si te mandan algo privado es como... Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Por ejemplo, nos pasó que mi esposo vio la serie de Nicky Jam y le encantó. Andy Jam, ya sabemos. Entonces él se pegó a hablar con un puertorriqueño. Entonces yo le empecé a echar bromas diciéndole Andy Jam. Y todo el mundo como que, ¿sabes? Ya sabía del tema, echando vaina. Y de repente me empiezan a pasar videos. Nicky Jam en la habitación de hotel hablando y tal. No, que me estoy tomando mi creativa proteína. Y muestra la proteína de nosotros. ¡No! Y yo, Andy. We made it. Yes. Qué cool, qué cool cuando eso pasa. Las redes son muy locas. O sea, te conectan con gente que tú en tu vida pensaste que te iban a conectar. Sí, de todas partes del mundo y eso. ¿Te gusta alguien de otra? Sí, bueno, de España, de Europa. ¿Te gusta mucho esa cultura? ¿Por qué te gusta tanto el... Siento que las producciones españolas son increíbles. O sea, parecen mini películas. Sí. Y la trama siempre es súper interesante. Como que no es tan superficial. Las series gringas me entretienen, las americanas. Y las veo. Grey's Anatomy, soy fan. Sí, sí. Pero siento que las españolas como que son, no sé, tienen más sabor. Sí, yo sé, me encanta. Y ya me encanta como hablan, ya me encanta todo. Pero me enganchó. Fue el tipo de producción, los diálogos, el, ¿sabes? No sé. Orange is the New Black terminó. Sí, no me gustó eso. Ay, tampoco. Fue como que, ¿really? Sí. Yo igual lloré porque... Tú sabes que yo amaba Orange is the New Black. Y todo el mundo me decía, tienes que ver Vis a Vis, que es igual, pero española. Sí. Pero yo estaba tan pegada que yo decía, no. Y de repente la empecé a ver y dije, le da tres patadas. ¿Sí? Me gusta más. Yo no la he visto todavía. Vis a Vis me gusta mucho más. Mucho más. Que van a sacar un spin-off. ¿Ah, sí? Ajá. Hay que ver. Sasha, ya se sabe de sus chismes. Yo podría, sí. A mí no me hablas de música, ni mucho de películas, de series. ¿A películas no te gusta tanto? ¿No eres cinera? Sí. Me encanta ir al cine con mi esposo, pero no me considero cinefila experta. Ok, ok. ¿Tienes algún placer culposo? Que no sea una serie. Por ejemplo, yo veo Jane the Virgin y me freaking encanta porque salió de la novela. A mí me encantó Jane the Virgin. Yo también la amo demasiado. Acabo de, la terminé ayer y me guayaba. Yo la amo. Guayaba, horrible. Pero ¿tienes algún placer culposo así? Creo que los reality shows. Sí. Sí, sí. A mí me gusta ver Budged, pero no lo puedo ver. Ay, yo no puedo, yo no puedo. Es como que lo veo, pero no lo veo. Pero lo escucho. Ay, me encanta, me fascina. Es como que, ay, ¿qué van a hacerle? Ay, o sea, es que, o sea, para los que no conocen, es un show donde, es un reality, donde son dos cirujanos y entran personas deformadas por cirugías estéticas y ellos como que las reparan, ¿no? Los ayudan a, y es como que me encanta esa parte, como que, ay, los va a ayudar a hacer, pero después cuando empiezan los tijeretazos, tac, tac, tac. La cirugía muy sangrecita. Sí. El martillo, decís, ok. Pero es brutal cómo hacen la transformación de esa gente. A mí eso sí, no sé si acuerdan, hubo un reality hace añales que tenía toda la plata del mundo y me llegaba alguien súper chocadito y salía una persona. Sí, se llamaba Extreme Makeover, creo que era. Era Extreme Makeover, ahora no era una cosa con un swan, un swan, no sé qué swan. No sé. Sí, que les hacían cirugía, pero aquí esto era, que yo, que al final, la verdad, tú lo que quieres ver es el final, como en el Queer Eye for a Straight Guy, el nuevo, yo lo que quiero es ver cómo queda la casa después, cómo se ve el hombre después, el antes y el después, todo lo demás, chévere. Pero bueno, a mí también, yo también los realities me encantan. No, sí, me encantan. Pero así se da fondito. Dígame los The Real Housewives. Ay, los vamos. Ay, los housewives, lover. O sea, me encanta. Las de Beverly Hills, las de New York, se puse un poco de locas. Yo digo, oiga, me encanta. Esos problemas de ricos, ¿no? Sí. Como que, ay, qué lindo, tenés ese problema. No, pero hay unos conflictos que son jugosos. Yo no los sigo los housewives porque, no sé, nunca me pegué. O sea, no me pegué desde el principio ni con The Bachelor, que aquí también es huge. Y eso no me gusta. A mí está, sí, a mí no me gusta. Eso me da amigo asquito, ¿no? Sí, sí, sí. Es ridículo. O sea, en la primera ronda, mujeres llorando. Ay, es que te vi. Y Dios mío. El hombre de mi vida. No, mi amor. O sea, es el programa más popular de los Estados Unidos. Es una locura. Y a mí me da asquito porque, bueno, o sea, es como que... Con uno. Con uno, va, después se limpia, va, con el otro. Sí, herpes. Y aparte, sí, no, no, o sea, sabemos todos, sabemos que no es de verdad. Pero tú quieres en el fondo pensar que sí, un poquito. Eso, Chico, por lo menos dame, no sé, un poquito más de acting, ¿no? Entrenelos un poco más con el acting. No sé. Por lo menos las Kardashian antes eran un poquito menos, tú sentías que era un poquito más real. Y yo estaba pegadísima antes. Ya hoy en día me perdí. O sea, como que ya no lo veo. Solo cuando va a pasar algo serio. Sí, que vas a chomear. Y un caucho de alguien y tal. Pero de resto ya yo me como que me... Y aparte como que ahora creció Kylie y la otra, entonces como que ya son muchas, no sé. Sí, no. Y cuando sacaron los 18 reality y que keeping up with Juanita, keeping up with Pepita. No, sí. Courtney's diet, no sé qué. No, no quiero, no me gusta. Si tuviera que hacer un programa de televisión, entonces harías un reality. ¿De cocina o no? No, creo que lo haría como de cocina, pero con tips a lo largo de que vas cocinando. Creo que eso sería... Pero ves programas de cocina. Sí, sí veo, me encanta. Y Abril, ¿Abril tira por algún lado de...? Mira, Abril es súper artística. O sea, ella dibuja espectacular. Le encanta cantar, le encanta... Ella quiere que la metan en clases de canto. O sea, ella tiene esa vena artística. Abril se devora los programas de cocina en Netflix. Ah, sí. Hay uno que se llama Cupcake Wars y de las tortas y de los disasters. Y todo eso es así que son como de cocinar bajo presión. Sí. Le encantan. Pero yo creo que ella va a ir por esos lados, por una parte más creativa, sí. Y Luna es una estrella. Déjate de cosas. Luna, esa va a ser... Sí, actriz también. Hollywood. Luna a Hollywood. Qué risa un día que pusiste el celular así en el piso y estás grabando como tu dinámica con ella. Y Luna descubre el celular. ¡Hola! ¡Ay, no, chamo! ¡Ay, me morí! Me morí de muerte. ¿Qué pasa? Que tú también lo debes haber descubierto. Que nos quedamos como unos idiotas todos viendo a Luna comer. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Luna? Que no sé. ¿Cuál es el gancho? Yo... Mira, Luna es una bebé que tiene una motricidad fina, buena. Ella... Entonces creo que es la parte de... Que es raro. Un bebé que domina, ¿sabes? Como la... Ver un bebé comer solo. Sí, no, chamo. Normalmente a los bebés les dan con cuchara. Entonces como que... Y ella escucha y entonces de repente. Pero yo porque me... ¿Sabes? Uno como mamá piensa que todo lo que hace tu bebé es cucha. La voy a grabar. Ella está mirando para ti y tú... ¡Ay, qué hermosa te ves! Tú grabas todo y las redes le han dado a una plataforma para ser ocioso y mostrar todo. Y él... Pero hasta mi esposo, que muchas veces no está, cuando ella está comiendo, me dice... No, es que me quedo embobado viéndola comer. No sé. Creo que relaja. Pero Andy es justificado. Yo no, Sasha. Y me quedo... ¡Ay, qué bella! Como agarro el blueberry. ¡Ay, yellow berries! No, es demasiado divina esa gordita. Las dos. Las dos son... Sí, las dos. Son una cosa linda. Y qué raro que no te has puesto loca en... ¿Sabes? En no mostrarlas tanto. Yo no mostraba abril en Venezuela. Hasta que ella tuvo tres años. Pero es entendible. O sea, yo lo entiendo... Y las redes eran nuevas. Muy nuevas. Entonces, recibir comentarios de la gente era como muy raro. Te sentías extraña. Claro. Y mi esposo no entendía el tema de las redes y tampoco le gustaban. Entonces, yo no la mostraba. Pero se despertó un morbo muy heavy. Porque entonces explotó el tema de las redes. Todo el mundo mostraba a sus hijos. Entonces, era una cuestión de que me lo preguntaban demasiado. Le tomaban fotos cuando estábamos en la calle. Y como que se volvió nasty. Y entonces, bueno, la empezaron a mostrar un poquito más controlado. Y bueno, ya viviendo en este país, ya las redes sociales forman parte de uno. Y yo las muestro. Pero yo controlo mucho el tipo de cosas que muestro. O sea, yo no muestro berrinches. Yo no las muestro a ellas vulnerables, llorando. O sea, trato de medir muy bien cuál es el tipo de cosas que las voy a mostrar. Y siempre me pregunto, si yo fuera ellas cuando crezco, ¿mi mamá mostró esto? ¿Me avergonzaría o no? Me parece como... Me parecería chévere poder ver en... Pero no les abro Instagram, por ejemplo. Tipo que no. ¿Por qué? Porque siento que ya eso es too much. O sea, en verdad... Para Sofía, sí. Para el perrito, sí. Porque un perro jamás va a poder postear. Exacto. Necesita la ayuda. Pero Abril en un futuro querrá tener su cuenta y la va a abrir. Y eso sí me parece una sobreexposición. Si tú ves mi feed, hay una que otra foto de mis hijas, pero no está lleno de ellas. Entonces, yo como que abrirles una cuenta me parece como muy extremo. A la perrita lo quise hacer porque yo me conozco y yo soy muy fervrua. Entonces, la perra llega nueva y uno quiere tomarle mil fotos y yo no quiero bombardear. Ay, parece un pelucho. Entonces, dije, bueno, yo voy a redireccionar esto y Abril me ayuda a tomar... Como Abril no puede tener redes, yo digo que está a los 18. Entonces, ella le toma fotos a la perrita, me las pasa y yo las subo. Entonces, bueno, se volvió algo familiar. Pero fíjate que yo la manejo y yo contesto, yo no contesto como Sofie, yo contesto como Sacha Pinto. Ok, ok. Porque digo, no, es muy weird porque te está hablando un perro. Gracias, soy un perro. Entonces, la gente comenta y yo comento como Sacha. O sea, no. Es que ha habido en Venezuela ahorita como unos problemitas con eso por... Hay una pareja ahí que tuvo problemas por el nombre del bebé y entonces después se convirtió que la gente se empezó a meter con su cuenta de Instagram y claro, la gente echaba broma de que también en la cuenta de Instagram los papás responden como si fuera el bebé. Y entonces la gente, bueno, se dio ahí con todo. No, si yo me mortifico, o sea, mi hija se llama Abril. Entonces, ajá, y a la otra la vas a poner mayo. Y se llevaron la vas a poner julio. Ese es el chiste de siempre. Entonces, Luna. Entonces, a la perra le pusiste Sofie. Y yo lo hice a propósito. Lo tiene confundido, lo tiene confundido. Nada de las K's de Kardashian y nada de eso. But let's confuse them. Sí, nada predecible. Pero tú estabas diciendo que nunca pensaste, o sea, no has cerrado la ferretería. Quisieras tener igual el varón. O sea, uno quiere escupir para arriba. Claro, sí. Uno quiere como saber. Sí, me da nota saber lo que es. Yo digo que ese es el gran amor de tu vida. Un varón. ¿Sabes? Porque tu esposo es tu esposo y lo amas y lo adoras, pero él te ve las costuras. Tus hijos, hasta que ya son adultos, no te ven contigo, pero perfecto. Ah, perfecta. Entonces, sí, me da ilusión como que el varón. Pero es que yo estoy segura que me sale otra niña. Esa niña. ¿Y por qué? No sé, tengo ese presentimiento. Bueno, con Benjamín, con tu sobrino, puedes matar fiebre. Bueno, lo tienes un poco lejos. Lo tengo muy lejos. Y a mí me encanta. Ahora vas para Panamá, ¿no? Sí. Voy a Panamá a dar una conferencia el 29 de septiembre, pero aprovecho y conozco a mis. Tú sabes que yo tenía, me propusieron dos conferencias. Panamá y otro país. Ok. No voy a decir el país porque no quiero que se sientan mal. Ah, para qué, para qué. Y otro, no, lo que tú quieras, vente tal. Y yo, no puedo aprovechar, desaprovechar esta oportunidad. Tengo que ir. Me presento en Panamá, que además hay muchos venezolanos y me encanta. Y bueno, están mis sobrinas que estoy luchando de conocerla. Ay, gorda. No, y tu hermana, de verdad, Dios me la bendiga que con dos. Ella es la excepción a la norma, porque eso sí doy fe que ahí no hay cirugía, ni photoshop, ni nada. Esa mujer, en otra vida, yo le digo, fue santa. Se la dedicó a los necesitados y en esta vida la premiaron. Y le volvieron todo. Con esa garza, cintura de avispa, que pare y, o sea, se ve como yo en un chismil. Bueno, había gente que echaba broma de la barriguita que tenía tu hermana, que sí, a punto de parir, es una barriga normal, pues, de cualquier persona. La primera foto de las chamas con ella, no, parece maquillaje. No, pero tú sabes que yo, Jessica, no, y es que acababa de llorar, porque es que la vi fue muy... Y tú, ¿habías llorado? ¿Qué? Yo lloro y hincha la nariz de papá, los ojos. Sí, sí. No, mi amor. Danilo, te tomamos una foto, sácame el FaceTune, sácame el FaceTune ahí mismito. No, no. Pero, ¿cómo te cuéntame? Bueno, yo sé que tú no te gusta hablar mucho de eso, porque ese es el cuento de ella, ¿no? Como que esa es la... Sí, no, por ejemplo, cuando ella, cuando nacieron las sobrinas, ¿no has puesto fotos de tu sobrina? Y yo, Jessica, no he puesto fotos de ella, o sea, uno nos roba esos momentos. Pero sí, yo hablo mucho con ella, por el WhatsApp. No sé. Pero Jessica lo maneja muy bien. Jessica tiene una personalidad, de verdad, que yo a veces envidio, porque ella es más equilibrada, podemos decirlo. Yo soy más, soy ansiosa, temperamental, y soy feliz, y soy sarcástica, y ella es como más, ¿sabes? Más mellow. Mellow. Entonces, el tema de las mellizas, ella lo ha manejado súper bien. Esa es chill, pues. No, estaría... Digo, en estos días, no, ya perdí 13 kilos solo dando pecho. Y yo, ¿qué? A mí dar pecho me engorda. ¿De qué? ¿En serio? Eso no lo sabe mucha gente, pero como un 50% de la gente que da pecho va a engordar. No va a rebajar. Eso es un mito. Típico que yo soy así. ¿Qué pasa? Así es el destino. ¿De dónde se propaga esto de dar pecho rebaja de que quemas 500 calorías aproximadamente? Pero al mismo tiempo estás un poco más sedentaria porque estás muy sentada todo el tiempo, como que yo quemo más en un gimnasio cuando voy a mis entrenamientos. ¿Qué pasa? Que hormonalmente tu cuerpo está como en un estado menopáusico. Se te baja la testosterona, se te baja el estrógeno, se te baja la progesterona, y tienes alta la prolactina, que es la que produce leche. No te viene el periodo. Te dan unos calorones. Entonces, tu cuerpo está en ese momento reservando grasa para mantener lactancia. Entonces, a mí, ya yo sabía que esto me iba a pasar porque me pasó con Abril, yo venía preparada para chuparme. Dando pecho con Abril. ¿Qué es esto? Me voy poniendo más gordita, más gordita. Y ya yo con Luna estaba mentalizada. Cuando yo dejé la lactancia, y no la dejé por eso, porque la gente, ah, qué, déjate por eso. No, no. Pero cuando la dejo, comienzo a ver, cuando me viene el periodo por fin, que mi cuerpo empieza a avanzar. Y por eso es que me demoré. Porque a mí la lactancia me pone, pero mamarrúa, como decimos en Maracaibo. Ya me lo dijiste, ya yo sé que ese es mi destino. No, te mentalices de repente. No, ya sabes, es así, es así. Hay que tener información. Pero tú normalmente ves que las mujeres que son muy estilizadas, flacas, tal, eso es un tipo de cuerpo, esteomorfo, tienden a volver. Yo estoy en el medio. Yo soy amorfo. Yo estoy... Mentira. Mentira. Yo estoy ni de un lado ni del otro. Entonces, mi cuerpo va para allá. Yo también me voy para allá. Yo respiro mi contraseña, que ya todo el mundo la sabe, porque lo puse en un video de YouTube, chucherías. Sí. Entonces, en todas cosas... O sea, mi mamá dice, nada más escribiendo la contraseña, ya estás engordando. Y yo, sí, mamá, sí, mamá. Es así. Chucherías. Chucherías. Es así. No, pero cuando dijo eso me quedé en shock. Y en verdad, parece una vaca lechera también. Guau, guau, guau. No, saqué como cinco litros de leche. Y yo, guau. Mira, yo le dije, Jessica, pero te puedes ayudar. Porque yo de verdad la logística de con dos, no sé, porque en verdad comen muy seguido. Sí. Cada dos horas. Entonces, te puedes ayudar. Mientras una le das el pecho, yo te recomiendo la fórmula que yo usé que es súper buena y Fede le da el tete a la otra y así se van. Y Jessica, no. Al mismo tiempo. Cuchones. Es Terminator, Terminator. Sí, Terminator de dar pecho. Maminator. Ahí es cuando uno ve mujeres, supermujeres como ustedes, porque Wonder Womans, yo digo, bueno, ¿sabes? Yo, mi esposo, tiene que conformar con esto. No, yo no puedo. Que ella no duerme. Y tú la ves en sus historias toda contenta, así. Y lo comparo quizás con mi cuñada, que de verdad que está haciendo un trabajo demasiado bonito. No regaña al bebé. Le dan, gordo, pero acaba de comer. Y yo, chama. Yo estuviera jalándome los pelos. No ha dormido nada, porque el bebé, de verdad, es un muerto de hambre. Mi sobrino es un muerto de hambre. Me come cada hora. Y ella no duerme. Y yo, cuando no duermo, en la actualidad, un día, no me puedes hablar. Pero es tu bebé. Ninguna mamá duerme. Eso es, uno no duerme y eso viene con todo. Pero tú también estás, tú estás como liberando oxitocina, estás como en una... Estás hippie, estás hippie. Estás hippie. O sea, tú estás con tu bebé y como que normalmente estarías un poco más en crisis. ¿Cuáles son los mitos más grandes que hay? O sea, que tú, cinco mitos que tú has visto que las mujeres dicen de ser madre y tú dices... Cinco mitos. No sé si cinco, pero por lo menos esta nueva onda de que no les puedes decir que no. Porque entonces los estás preponiendo que sean negativos. Tienes que dar la vuelta. O sea, en lugar de... No metes el dedo en el enchufe. El enchufe es peligroso. Mejor mete el dedo en la plastilina. Es como... No. Hay otra opción. Mira, tú estás aquí. El niño es... No. No hay nada mejor que un no a tiempo. Eso por ahí, yo no puedo con eso. El... ¿Qué otra cosa? El tema de la lactancia. De que... O sea, eso es natural. Entonces, como es natural, todas pueden. No, no todas pueden. Hay mujeres que les cuesta. Hay mujeres que sencillamente no quieren. O sea, no es para todo el mundo. Es que en la maternidad hay tantas cosas. Demasiado. De que... O sea, ser mamá es sublime y tú amas a tu bebé. Entonces, tú todo el tiempo sabes todo lo que ellos hacen es maravilloso. No. O sea, a veces que los quieres ahorcar. Yo una vez leí en un libro de maternidad que decía es normal tener las ganas de ahorcar a mi hijo. Entonces, la respuesta decía es normal. Lo que no es normal es ahorcarlo. Claro. No uses esa técnica, pero es normal pensarlo. Sí. ¿Qué más? Es que debe ser demasiada presión. Hay demasiada, porque hay demasiada información. Ah, lo de las vacunas. ¿Qué tal eso? Ah, vas a desatar la caja de Pandora. Hay una tendencia de que es antivacuna porque dicen que, bueno, hace más propenso el autismo, entre otras cosas. Pero la ciencia, la medicina, te dice que eso no está científicamente comprobado. Que eso son hipótesis. Claro. Y que el riesgo que tú corres al no vacunarlos puede ser peor. Entonces, yo soy pro vacuna. Yo vacuno a mis hijas. Ok. Sobre todo también, o sea, no solo por protegerlas a ellas, sino que se han erradicado enfermedades que eran mortales para la sociedad con la vacuna. Y que hay mucha gente que todavía no puede vacunarse. Hay vacunas que son para cuando el niño tiene seis años. Seis meses, perdón. Entonces, si mi hija tiene tres meses y tu hijo de seis meses no se vacunó y carga un virus que puede ser letal para la chiquita, como tú no lo vacunaste, se lo puedes pegar. Por ahí, algo por ahí. Hay gente con un sistema inmunológico comprometido. Hay muchas situaciones en las que la vacuna no solo protege a tu hijo, sino a la sociedad. Entonces, bueno, yo soy pro vacuna. Pero ahorita hay una ola muy grande de, ya va, una cosa que les voy a decir, quizás hasta por hablar de esto les desmonetizan el video. ¿Sí? Sí, yo creo que mejor... No, me dejas saber. Tú sabes que YouTube a veces te desmonetiza, no te lo desmonetiza, sino que te pone un signo amarillo. Amarillito. Yo me puse a ver por qué razones te pueden poner dudosa monetización. Si hablas de las... Si hablas de las vaccines. Mira. Si promueves. Pero como eso es un algoritmo, entonces hay ciertas pointers que por lo menos si tú eres un canal de noticias y estás dando una noticia X, estás fomentando la violencia. Entonces, te lo... Entonces, tú tienes que pedir un review de un humano. Entonces, normalmente pasa. No, mi amor. ¿Verdad? Y no estamos diciendo nada malo. No estamos ni siquiera emitiendo opinión. No, y acá hablamos de todo porque esto es porque ajá. Sí, porque ajá. Mira, damosle esta pregunta. Date con furia con Sash. Dale. Ajá, ajá. Sash, pregunta rápida. Cha, cha. Sí, hacemos un flash. A ver. Ok. Un pet peeve que no sean pelos en la comida. Porque ya sabemos que eso no te gusta. Ok. De la vida, Sash. La gente, no sé. Habla en el cine. Ok. Un pet peeve, pero algo divertido o algo tipo... Lo que tú quieras. Que asuman lo que no es. Me saca la piedra que afirmen cosas que no son. Eso me saca la piedra. Ok. Que asuman cosas... Me desrevienta. Ok. Y algo divertido. Sí, las flatulencias en público. Cuando hay gente alrededor. Los peos. O sea, no estoy hablando de que tú estás en el carro y whatever. O que estás en el centro comercial y estás lejos de la gente y whatever. No, estoy hablando que me pasó hace tres días. Y te puedo... O sea, yo estaba en las escaleras eléctricas del mall. Te lo fumaste entero. Y había un señor dos escaleras más arriba de mí. Estábamos él y yo y yo sé que yo no fui. Y yo estaba así y de repente sentí el... Pero me entró como una desespero porque yo... Porque sabes que el otro día leí que eso son partículas. Entonces yo dije... Entraron. Entonces yo empecé... Las quiero sacar de mí. Yo voy... Sasha, pero ajá. No. Así que tienes que te he tapado uno. No, pero... Sasha. Mira, te voy a decir una cosa y te lo afirmo acá. Nunca con mi esposo se me ha salido ninguno. No, Sasha. Ni he tenido que... Ni debajo de la cobeja. No, Sasha. Si estaba dormida no cuenta. Pero despierta no me ha pasado. Así que yo sé que eso se puede aguantar. Eso se aguanta. Se puede aguantar. Los eructos. Hay gente que no... Que como que es normal. Como... Sí, yo no eructo. Los americanos. Bueno, el otro día es como que... Como que no es un... No es nada. Es como que yo hago... Lo mismo. No, no, no. No, pero... Pero ajá, ¿qué es más desagradable? ¿Un eructo o un...? No, no. No, no. Un eructo. Sí, no. Un fart. Sí, total. Es que... Es una falta de respeto. Me pone de mal humor. Es que sí, a mí también. Me pone mal. Es como que... Date vuelta. Apunta para otro lado. Mira, mi esposo nunca lo ha hecho enfrente de mí. Andy. ¿En serio? Nunca. No, él con eso es pudroso. Tú, Sasha. Este se lo tira silencioso. Mira, yo hago pipí con la puerta cerrada. Pero eso mantiene la llama del amor. Yo estoy de acuerdo con eso. Está bien. Pero no, yo... No. A mí es que... A mí el tema de la flatulencia me da demasiada risa. Porque... Y esto, bueno, yo quería hasta hacer unos chistes con esto, pero bueno, Ernesto me lo prohibió. Entonces ya lo voy a decir acá. A mí me da risa cuando huele a flatulencia y la gente tiene la necesidad de olerla. ¿No te ha pasado? Tú dices, ¡cucha, le huele horrible! Y todo el mundo empieza... ¡Ay! La cara... ¿Tú te das cuenta cuando le azota la flatulencia a la persona? Sí, no. ¡Ay, esa cara! O que tú tienes la necesidad de hacer para que sepan que tú no fuiste. Sí, exacto. ¿No te ha pasado que entras a un baño y entonces huele mal y vas a salir? Yo me devuelvo, no entro. Mentira. No quiere que te echen la culpa a ti. Y si entro a un ascensor y huele mal, digo, no me voy a montar. Porque después van a pensar que fui yo. No, yo no. Yo asumo mi... Yo digo, bueno, que piensen que fui yo, ya está, que carrizo. O trato de meter el paro que como, mira, huele muy foo, oíste, no sé. Igual entonces van a pensar... Antes que yo, yo no fui. Quedás como la más mentirosa del mundo. Bueno, seguimos con las preguntas rápidas que no es nada. No fue rápida. Yo no soy rápida. Si hicieran un crayón inspirado en ti, ¿qué nombre le pondrían? Un crayón. O sea, ya va. Déjame pensar. Es muy profunda esta pregunta. Demasiado profundo. Ya sé. Voy a poner... Voy a hacer... Les voy a hacer honestas. Sería de muchos colores y le pondría Rainbow o arcohídeo. Por mi Rainbow Baby. That's cute. Ok. Tu primer CD que tuviste en tu vida, ¿qué te acuerdas? El primer... Déjame... El primer CD mío mío, porque me gustaba la música de mis papás y bueno, pero eso no cuenta. Yo me decía José, José. No. Mercurio. ¿En serio? ¿Te acuerdas? Un grupo mexicano. Eso. Mexicano. Y un V7, creo que se llama. V7. V7. Esos. Ay, yo amaba esa canción. Ese creo que fue uno de mis primeros CD. ¿Y la canción que más... Porque ayer, anteayer me pasó que salí con una amiga y me sé toda la canción de Proyecto 1, El Tiburón. Ay, Dios, me sé muchas canciones, pero la primera que me aprendí fue una de Gloria Estefan. ¿Sí? La de C... No voy a cantar, dije que no iba a cantar. ¡Sasha, canta! ¡Canta, canta! Tu canción de carioque es una de esas. ¿Hacés carioque? No hago. Nunca he hecho carioque. ¡No! ¡Sasha, ni en el carro! Saca los micrófonos, Daniela. Let's go. Está enfrente tuyo. Salsa de tuyo. Yo todos los canto como si yo fuera, no sé. ¿En el carro canto? Sí, en el carro, claro. ¿Qué escuchas en el carro? Es que yo soy muy mala para que me pongan on the spot con música. Mi pregunta que yo siempre... Por favor, no me la preguntan. ¿Cuál es tu canción favorita de tu película? Me quedo en blanco. Y eso es imposible porque eso uno tiene también épocas y cosas. Sí, pero ¿qué es? O sea, ¿te gusta más estilo? O sea, ¿sos muy de mix de tutti-frutti? Muy. Escuchas de todo. Soy, escucho de todo. Ok. Pop, el rock tiene que ser suave. Heavy metal, olvídalo. Pero rock nacional, latino, tipo... Todo. Sí, latino, más que gringo. Mi esposo también me ha llevado por el buen gusto de la música. Yo no escuchaba reggaetón. Les voy a decir sinceramente que reggaetón no. ¿Y yo? Pero de repente empecé a escuchar reggaetón en el gimnasio entrenando y me pegué y ahora me gusta el reggaetón. Ahora oigo reggaetón también. Pero yo oigo de todo. Ya, Sasha, esto es personal porque ayer lo hablé con Mari. ¿Tú te has emborrachado, serio, blackout alguna vez en tu vida o no lo quieres decir? Yo sí. Cuando estaba chamita que estábamos aprendiendo a tomar y nos reuníamos en casa de amigas. Entonces recuerdo que empezamos a tomar tequila pero José Cuervo o tequila monster. Entonces en lugar del limón utilizábamos los vinos de estos booms que son súper dulces. O sea, tequila y cheque. Pero eso fue un día entero vomitando después. Pero estábamos en una casa, o sea, no hicimos el ridículo en público. Y yo, eso fue como una cura para mí. Entonces, no, más nunca. Yo me manejo muy bien de que bueno, ya estoy tipsy, prendidita, bueno, me mantengo allí y dejo de tomar y ya. ¿Y cómo eres prendida? ¿Eres la que te pones cariñosa, te pones llorona? Depende de lo que tome. Sí. Ah, o sea, tenés la psicología de los alcoholes. Sí, sí, sí. Si tomo vino, me pongo como profunda, tipo me empieza a dar sueño. Si quiero así, sacha divertida, vodka. Ok. Vodka o tequila o mezcal, pero tequila bueno, que es otra cosa que el que me tomen es que ya era gasolina. Sí. Pero normalmente lo que me pongo es más conversadora todavía. ¿En serio? Sí. Parlan chinas que somos... Y Andy cuando te va a servir un trago y él quiere divertirse, o sea, salir a rumbear contigo, ¿qué te sirve? Vodka. Vodka. Vino no. O sea, si tengo un conflicto interno y tomo vino, tipo... Sale todo ahí. Sí, sí, no. Yo tuve también unos blackouts, men. Yo, o sea, yo me levanté y le dije a mi esposo, ¿estás bien? Y me dice, ¿estás bien tú? O sea, pero bueno, ese es un cuento para otro día. Pero vos, Daniela, sos una borracha que no te das cuenta que Daniela está borracha. Es como esos peligros que no sabes. Sí, sí, sí. Tenés que hacerle un test de borracha. No, a mí sí se me nota porque empecé a hablar. A ver. Te lengua la traba. Sí. No, yo... Claro, porque prendida quizás ya yo también estoy, sabes, rodando la lengua, pero cuando ya es grave, que de verdad, yo al día siguiente ni me acuerdo absolutamente era y me ha pasado de vieja. Yo no soy buena bebedora, mis calorías en chuchería y que andármelas, que bebérmelas. Soy aburrida, sí, todo el mundo me dice. Pero la gente siempre piensa que estoy borracha cuando estoy rumbeando y no, en verdad, es agua lo que estoy tomando, qué sé yo. Pero cuando me ha pasado esto, que ya es de vieja, casada con mi esposo, él me dice que yo estoy así sentada en el borde de la mesa, tranquila, y él me habla yo todo perfecto y mantengo una conversación divina y de repente invoco a todos los demonios dentro de mi cuerpo y no me acuerdo de nada. Bueno, por lo menos lo largaste eso está bueno. Yo no lo largo, yo me lo quedo. Sí. Y todas las personas alrededor mío se dan cuenta, yo soy la madre, anunciando, estoy borracha, a todos que lo sepan. No soy responsable de mis acciones. Está bien, bueno, por lo menos, viste, te sacaste la culpa ya una vez. A ver, la primera persona de la que te volviste fan, ¿te acuerdas? Nubeluz. El póster de tu cuarto. O sea, chiquita, me dicen que me encantaba, se llamaba Juan Corazón y me llevaron a ver a Juan Corazón. ¿Tú te acuerdas del chiste de que le dio un infarto en el ojo? No entendí, pero me río. Porque Juan Corazón le dibujaban un, tenía un corazón en el ojo. Entonces, era un chiste que, bueno, en paz descanse, no sabía alterar la gente. Ay, no. Entonces, de chiquita yo decía que se murió Juan Corazón de un infarto en el ojo. Ay, no. Demasiado ya me había portado con Sasha. O sea, sabían que eso iba a pasar tarde o temprano. Un chiste malo mío. Ajá, entonces, Juan Corazón, ¿qué más dijiste? Juan Corazón. La nifu, nifano. No. O sea, nunca fui. En serio, Nubeluz, ¿no? Sí, pero ¿qué Nubeluz? Nubeluz era mi vida. Pero es que, pero es que en Argentina a veces unas cosas eran súper. Sí. Sí, o sea, ¿cómo se llama? Grecia Colmenares. Era mi, o sea, la amaba. Gaby Espino. Sí. pero digo, cosas que han llegado de Venezuela. Grecia Colmenares, Carlos Mata, la novela, y después empezaba Nubeluz. Y Ricardo Montaner. Y Ricardo Montaner. Y ustedes le dicen Ricky. Ah, sí, sí. Que uno lo conoce como Ricardo Montaner. Y mi cuñado que es argentino. Ah, Ricky. Sí. Y no es Ricardo. Es nuestro amigo. Él es el que unifica este podcast. Ricardo Montaner es nuestro padrino. Nuestro padrino, que no lo sabe, ¿por qué no sabes montar bicicleta, Sasha? Ay, no sé montar bicicleta y no sé silbar. O sea, mi papá intentó, pero yo vivía en apartamento toda mi vida. Ok. Las vacaciones iba para fincas, cosas así, pero como que sí, pero no, pero sí. O sea, realmente nunca lo volví a intentar. Ok. Entonces, tengo que ver, pero lo del silbido, sí, eso nunca es nada más fácil. Pero el hu hu, así o el shh, o el shh, ahí está. Sasha. Ya queda. Pero silbé para adentro. No sirve para afuera, o sea, silbé para afuera. Para adentro, sí. Pero muy ocasional. Bueno, te salió. Ahí tú te salió. Un Sasha first. No me salió con Abril, que Abril, mami me hace bullying, porque ella silba, no sabe silbar. Y yo, no me sale. Ay, le voy a poner este pedacito. En slow motion, así. Bueno, tres series que tenemos que ver, ya le dijiste, que no, que comes, esto a mí me dio un poco de tristeza, lo voy a decir, comes con tufas con ketchup. Ay, eso es divino. No, bueno, Sasha, de verdad, no, ¿qué es eso? Mira, eso es tan rico, tú no, pero lo has probado. No, lo he probado. Pero con manteca y ketchup, o solo ketchup? A mí no me gusta con mantequilla. Con butter no, ok. No, saladitas, y pones aparte, mira, todo el mundo dice, y digo, pruébalo. Y así mi esposo, cuando éramos novios, qué asco, pruébalo. Y después me robaba la ketchup. Lo voy a probar, lo voy a probar. Porque eso, y todo pasó, porque yo estaba en un almuerzo, y había como una sándwichada, y todo el mundo comiendo sándwich, y habían papas fritas. Y yo dije, no, yo no voy a comer papas fritas, voy a comer cotufas, ok, popcorn. Y yo me serví mis sándwiches, con mis cotufas, y todo el mundo con las sases de tomate, y las papitas, y yo dije, voy a probar. Pero es que a mí me encanta el ketchup, o sea, yo me hago unas claras de huevo, y pongo un poquito de ketchup, y un poquito de sas y tomate con él. Sí, sí, sí. O sea, yo amo el ketchup. ¿Qué otra mezcla rara haces así? Que si, mango con sal, bueno, eso no es tan raro, pero que si tienes mezclas así, rarísimas, exóticas. Sí, sí debo tener, por ejemplo, a la batata siempre le pongo canela, o sea, como el dulcito. Ok. Eso es tan raro. Bueno, pero es gringo, es gringo. Ok. Como el sweet potato, con... Bueno, a mi novio le encanta el pollo con miel, que para mí es raro eso. Claro que no. Bueno, cuando tú mezclas el queso con mermelada, es divino. Pero eso sí, pero eso es como francés. No, yo creo que la única mezcla rara que hago es esa. Sí. La del ketchup, sí. Ok. Yo tampoco tengo mezclas. ¿Te gusta el picante? Sí me gusta, pero que no me inhabilite. Claro. O sea, ese picante, no, a mí me gusta el spicy. No te saque el sabor de todo lo demás. No, porque Paola, nuestra amiga, le traía su botella de Tabasco al cine. Ese es Gooty, perdónenme. Estás jugando con algo que chifla. Le traía su Tabasco, ¿te acordás? Y le empezaba a mandar chum, chum, chum al picante. En la cartera. Y era, eso olía horrible a picante por todos lados. Y ella, o sea, era su goat. Ella tenía que tener su botella de Tabasco with her. No, no. Es demasiado. Bueno, si tienes que hacer una película, ¿quién va a ser la protagonista de la película? Ah, sí. O sea, te van a hacer una película de Sasha Fitness, aquí en Ponen. ¿Dónde es Sasha Fitness? Es Sasha Barbosa. Barbosa. ¿Quién sería la protagonista? Tú dices, eres tú. Ay, alguna española de esa. Sí, pero no, pero no rubia. No, 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 no por lo estético, por cómo actúa. O sea, cómo vos pensás. Que te haría bien. Que te llegue al corazón. A mí me encanta Blanca Suárez, me parece que actúa bello. Oh, yeah. Me encanta, me encanta ella, todo su cuenta, ella como actúa. Es Blanca. Listo. Ella. Blanca. Blanca Suárez. Bueno, ahora queremos hacer como que tus primeras, bueno, ya hiciste como tú una primera cosa que no te habíamos visto, que es silbar. Pero queremos que hables en inglés. ¿Qué digo? ¿Te da miedito? Tú eres medio gringa, ¿no? Ajá, pero qué digo. No sé, di, bienvenidos a mi canal, soy Sasha Fitney. Estaba bastante fácil, así longo. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Sasha Fitney. ¿Vas a hacer algún día videos en inglés? Te vas a traer todo. Ay, todo el mundo me lo ha dicho, pero no sé, me da miedo. Yo te vi, que lo dijiste un día, sí, me da miedo, porque es como que... Y la gente va a criticar. La gente se pone muy criticona, pero eso no es lo que menos me importa, es como que comenzar de cero, a levantar una audiencia desde cero. Pero en tu canal, Sasha, pones un cosito, un playlist de videos en inglés, que ya tienes a tu gente, quien lo quiere ver en inglés. Yo lo vería, te lo juro, hasta por curiosidad, de cómo es el delivery, porque a mí me da el delivery en España, o sea, uno son dos personas diferentes, menos tú, menos Mariela, Mariela es gringa. No, pero igualmente creo que soy una persona distinta en inglés. En inglés, sí. Sí, tú debes ser como, Abril tiene, yo no la dejo hablar en inglés en la casa. Ok. Es prohibido. Ok. Pero ella juega en inglés, habla con sus amigas en inglés, o sea, eso. Y ella se vino acá grande, ella se vino acá de cuatro años para cinco, y el español de Abril, yo tengo videos en mi canal de YouTube de Abril recién llegados, que todavía no había hablado inglés, y era un español perfecto, que marcaba S y todo. También. Y yo dije, no quiero que lo pierda, no quiero que lo pierda, porque hablaba perfecto, ya era, o sea, desde chiquita habla muy pronto. Pero el inglés, a veces que la oigo, y digo, porque tiene así como, carácter y chistes, y su personalidad se ha desarrollado. Y Luna va a ser acento neutro, estás clara, ¿no? Porque todas las comiquitas son, hola, ¿cómo estás? Bueno, pero esas mismas comiquitas son las que se oyen en Venezuela. Sí, el acento neutro. Es el mismo, yo me acuerdo. son las mismas, porque yo le pongo, la mayoría de las comiquitas se las pongo en español. Y Abril, yo la metí en cuáles americanos, en Venezuela, como para que me agarrara el inglés. Pero ella estando aquí en tres meses, ya era, o sea, nos corregía. es que entre, bueno, la prueba, por ejemplo, nuestros, nosotros somos tres, tres hermanos. Yo soy la del medio. Mi hermana más chiquita aprende inglés en dos semanas, y llegó a los cuatro años, y ella ya estaba, mom, can I play something? Y nosotros, ¿qué? Y era porque, claro, estaba copiando lo que decía la televisión, después yo y después mi hermano, pero mi mamá hacía lo mismo, en casa no se habla inglés, o sea, y nosotros teníamos que hablar en español, hasta con, me acuerdo que con mi hermano, era como que, ¿ya viste, ya viste la lucha libre? O sea, teníamos que traducir, que era como wrestling, la lucha libre, ¿viste la lucha libre? Nos sentíamos como neutro, porque no podíamos hablar en inglés, sin que mi mamá entendiera. Yo no tengo ese problema, yo hablo inglés con acento de Sofía Vergara. Pero, no, pero ahora, por ejemplo, en improv, es eso, estar en, la clase está de improv, que tenemos que hablar todo en inglés, y, es, ahí sí, ya Daniela está puliendo, y se tiene que animar, y lo tiene que hacer. Hay días, ¿no te pasa, cuando has hablado en inglés, que se te queda el inglés como en la casa? Entonces, estás como que, pero, ¿te sabes que yo leí, en algún lado, que tomarte un traguito, no estar borracho, pero un traguito como que te, te hace hablar mejor otros idiomas, porque te desinhibes, y mucho del freno viene por pena, o por, o por sentir que no vas a hablar bien, entonces, piensas más lento, y por ende, no hablas como debería. O sea, cuando te tomas un trago, esa lengua fluye. Bueno, mi amor, siempre me vuelvo alcohólica, ya saben de quién es la culpa. Y de uno. Ah, la última es que lloraste, como emocionalmente. La película, la serie. Yo lloro todos los días. A veces de cansancio, a veces de película, a veces de brava, a veces, o sea, pero, o sea, lloras con el acompañante, o es como, más como, lloro y ya, ya sigo. No, es como, todo el show. No, depende. Ok, ok. Tengo distintos llantos, y ninguno es bonito. Eres fea llorando, si yo te pongo la boca, chame, me llegan las orejas cuando lloro. No, y se me ponen los ojos así, la nariz roja. Es imposible decir que, viste cuando, como en las películas dicen, ¿estuviste llorando? Bueno, como Blanca Suárez, las chicas del cable, las lágrimas caen así, y yo digo, y el maquillaje intacto. Esas son gotas que hacen, y que, ui, ui. No, y te entrenan, o sea, esa clase yo no fui, pero te entrenan de actuación, tipo llorar de este ojo, llorar de este ojo. ¿What? Sí, o sea, las grosas, grosas Drew Barrymore, la de los noventas, pueden hacer eso, pueden tipo, bueno, Lali Espósito, una actriz argentina, que ella empezó a actuar desde chiquita, vos le pones la cámara acá, y ella te llora de este ojo. O sea, y, y, se puede entrenar, se puede entrenar, es todo, o sea, ellos lloran, y vos pensás que, ay, pobrecita, estar sintiendo, y ella es tipo, no, es como, no sé, hacer esto, ¿no? Es algo técnico. Yo de chiquita, mi hermana me pegaba, y entonces yo me ponía así, y me echaba, ¿Por qué te pegaba? Bueno, qué sé yo, estábamos peleando, qué sé yo, entonces agarraba salida, y me la ponía así en el ojo, y yo creo que eso es lo que hace el aliexpósito, ahora ya acabas de decir eso, y me acordé de eso, yo con Lindsay peleaba, eso fue bonito. ¿Peleabas con tu hermana? Sí, porque aparte nos llevábamos dos meses, dos años y medio, entonces es una edad que, y, o sea, sí, o sea, pegaba, agarraba por los pelos, ese tipo de pleitos, sí, es que cuando son hermanas, yo no sé, tú tienes hermanas, sí, pero mucho más chicas, yo con mi hermano, o sea, nos peleábamos. Además de que me agarré la ropa, y me dice que una vez me robaba la ropa, y la escondía entre el colchón, y la, yo hacía eso, yo hacía eso, y yo se la encontraba, y yo estaba. Y después la veía, ahora creo que es peor, porque ahora con Instagram y todo, tipo, tenés mi hermana vuelta, y la puedes ver todo, pero antes como que era más. No, no, le puso candado a su clóset, o sea, yo aprendí, claro, porque tú eres la mayor en tu casa, mi hermana era la que sufría, y yo me metía en el clóset, así, y sacaba lo que quería. Así era Jessica, como un complejo así, chiquita, que yo decía, me tienes que respetar, porque soy tu hermana mayor. Y yo decía, ¿qué? Sí, 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 lo que tú digas, lo que tú digas. Ok. Última, Mariquilla. Le sacamos la demasiada chicha a salta. La última vez que pasaste vergüenza en público, o sea, que pasó algo. Exacto, que se te escapó a ti la flatulencia. No, mentira, mentira. Ay, no me acuerdo, déjame pensar. Te has pasado pena. A mí me da mucha, no, me da mucha pena caerme en público. ¿Y te pasa? Eres, eres turuleja. Sí, me ha pasado, sí me ha pasado. Caerme en público me da mucha pena. Ay, no. Me da mucha pena, por eso cuando alguien se cae, yo trato de no reírme y como que asisto a la situación. Igual que yo. Porque te metes. Da mucha risa. Da risa, pero sí, caerme en público. Ah, y me da súper pena que me pasó en el gimnasio, que vi a una persona, que pensé que era una amiga, y le hice, y la persona se quedó como, y yo, no, no, que vi un mosquito, ¿sabes? Estaba un santo. Cantás Beyonce. Eso me da mucha pena. Bueno, este fin de semana fuimos a un, a un spa, que es mixto, ¿no? Que pueden ir hombres y mujeres, estábamos en el sauna, entonces yo, como que se acuesta mi novio, y después yo me acuesto, y él no me vio donde yo me acosté. Entonces, dice él que abre los ojos, y ve como unos pies, con mi color de uñas. Entonces, como que, levanta la mano, para tocarle el pie, y dice, voy a verle la mano, porque tenía la mano así colgando, y a ver si tenía el anillo. Entonces, vio y dijo, ay, no, no tiene el anillo. Imagínate que te toque los pies, un extraño. no, y ya le pasó, que también agarró a una de atrás. No, no, eso fue horrible. Y tú lo viste, tú estabas presente. No, yo estaba, no sé dónde me había ido, porque yo como que hago, me voy para allá, y él se da vuelta, y abraza a una chica, que era la hermana de mi ex. No, no, fue como, what, hiciste qué, yo vengo del baño, y era un quilombo, todo, y digo, ¿para qué? ¿Qué pasó? No, fue como muy weird, muy weird. Así que creo que aprendió de esa vez, no le toco los pies a la chica. A un ex mío, estábamos durmiendo todos, como en una casa de playa, y estaba mi hermana, estaba yo, y como que él no se acordaba, en qué cama estaba durmiendo yo, y le di un besito a mi hermana en la frente. Chao, me voy. Y le di un besito en la frente, y mi hermana, y yo, y yo al otro lado de la cama, ¿qué estás haciendo? Qué cariñoso que es tu novia. Sí, sí, pero a mí esas historias me encantan. A mí sí me da, Sasha, si te caes enfrente de mí, yo me voy a reír, te voy a ayudar a levantarte, pero me voy a reír, me voy a reír. ¿Te ha pasado alguna caída que te acuerdas así monstruosa? No, porque han sido varias. A mí aquí se me paró el vestido, bueno, tuve dos acá abajo en el parque, una cuando me rompí la rodilla, porque tenía falda, y mi dignidad aparentemente era demasiado importante, entonces yo tengo la rodilla podrida, salvando a Guti, que lo estaban atacando, pero la otra fue cruzando, que a Guti le encanta, te va a pasar con tu perrito, ellos pasan como si nada por delante de ti, a ellos no les importa, y yo no vi que Guti estaba pasando, y estábamos cruzando la calle, entonces estoy viendo que no me atropellen, no que mi perro me va a cortar así el camino, el vestido, casi se me sale de la cabeza, y tenía una ropa interior muy seductora, cero seductora, o sea, las panties de mi abuela atrapa fart así gigantes, y bueno, y había gente ahí parada, y yo, bueno, estoy bien, date pues, subí con la poca dignidad, porque ya estaba entrando a mi casa, subí con la cabeza gacha, y sobreviví, pero esas han sido mis caídas bellas, magníficas, Dios me los bendiga a todos los que me vieron en la ropa interior, ya, 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 normalmente Sasha todo es una hora, pero a ti entonces sacamos la chicha porque está demasiado buena y no me importa, y ya no le va a quedar ganar más nunca. Bueno, y tiene bastante contenido, eso es importante. Ahí tenemos bastante. No, lo hacemos dos, dos. A mí me encanta cuando de repente hice un video que es tan largo que lo puedo picar, digo, no tengo que hacer más. Hay de mucho, hay de mucho. ¿Cómo haces para que no se te quede sin ideas? La gente te las da, te dan muchas preguntas. En las preguntas me surgen las ideas para contenido. Qué bueno. Ay, sí, mi esposo me hace así. Hay franelas, otra vez, de la reina y de porque, ajá, yo les voy a poner el link allá abajo para que la vayan a ver. Sasha, te queríamos hacer una. Los hombres siempre pensando en la economía. No, mi esposo, sí, tú sabes cómo es. Ahí viene con los números. Me encanta. Yo les pongo allá abajo toda la información para que la vean. Después le mandamos una Sasha para que se la ponga a hacer ejercicio. Aunque tú eres decente, tú no eres como yo que uso puros rags. Pichama. A mí me encanta la ropa hacer ejercicio, pero es que sabes que cuando comienzas con el tema del ejercicio y te compras tu ropita, te animas más. Exacto. La ropa influye. Si me veo como tú, mamá, yo voy en hilo al gimnasio, en nalgas, no me importa. Y la gente dice, eh, o yo, con mis nalgas. No me importa nada. Pero bueno, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Qué sueño, porque te juro que es esto. Es que nosotras empezamos a hablar entre las dos de lo que queríamos hacer y llegar acá y llegar a poder entrevistar a una persona que nos motiva tanto como vos y a nuestros seguidores y a nuestros oyentes que tanto te pidieron. Así que, gracias. No, gracias por invitarme. Aparte que me hacía falta así conversar. No es la típica entrevista de cuándo trataste, cuándo convertiste el fitness en tu pasión. Eso es lo que no queríamos hacer. Entre las dos dijimos, como quizás la única problema que no vamos a hacer. Pero es que surge demasiado igual contigo, es demasiado fácil hablar de fitness contigo porque lo haces muy normal. Cuando me empiezas a hablar de macronutrientes y nutrientes, yo ahí pienso que voy a cenar en esa noche, pero después vuelvo, vuelvo siempre a ti, bebé. Siempre a ti, siempre a ti. Bueno, gracias. Gracias, chica. Gracias a ustedes. No se pueden quejar porque tienen doble. No. La mujer, las hijas deben estar pegándose tiros en la casa. La voy a encontrar aquí en Danza. Chao. Los queremos. Bye. Chao, chao, chao.